Ustedes sabían que en San Juan se organizó una noche de boliche para que las personas con discapacidad puedan ir a bailar y divertirse Nosotros estuvimos en esa gran fiesta, ¡lo vemos! Chicos, esta noche los invitamos a la noche de boliche de chicos con discapacidad La vamos a pasar genial, este informe se lo mostramos a integrándonos ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos al aire! ¡Vamos! ¿Vamos, Mariana? ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!